Esto es Un Minuto con Santiago Perdomo en Medellín, confía. ¿Plancocho o bandeja paisa? No, bandeja paisa, toda la vida. ¿Aguardiente o ron? Aguardiente. ¿Nacional o Medellín? Nacional. ¿Gatos o perros? Perritos. ¿Leer o ver películas? Leer, toda la vida. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Viajar por fuera o dentro del país? Por dentro del país. ¿El poblado o el centro? El centro, me gusta más. ¿Paulina Suárez o Santiago Narváez? Ah, mi Pauli yo la adoro. ¡Qué pecados, Santi! Saludos. ¿Educación o juventud? Educación toda la vida. ¿Discoteca o cine? Me gusta más el cine. ¿Confianza o transparencia? Transparencia. ¿Sesión hasta tarde o el fin de semana? Me gustan las dos, pero fin de semana. ¿Hacer deporte o dormir hasta tarde? No, deporte. ¿Protesta ciudadana, sí o no? Sí, claro. Es un derecho fundamental. ¿Correr o fiesta con amigos? Correr. Y por último, ¿qué es lo mejor de Medellín? La gente que tenemos en Medellín, lo cálidos que son, lo amables, la energía de los países echados para adelante. La gente es lo mejor y lo más bonito que tenemos. Listo, eso es todo.